El día de ayer comenzamos con la Semana de la Prevención por el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA con el lema, por la vida y la salud, hasta la prueba es mejor saber. Entonces, enmarcado en este lema tenemos una serie de actividades, lo que es campaña informativa, difusión perifoneo, radial televisiva. También estamos con las consejerías y tamizajes hasta el día 4 de diciembre. En todos los servicios de salud, tanto en el Hospital Santa Gema, como en los centros de salud, La Guamiro, La Loma, Carretera, Independencia, Natividad. Les invito a toda la población a acudir a los servicios de salud. Gratuitamente se estará brindando la prueba rápida del VIH y también de sífilis. ¿Es en todos los establecimientos? Sí, en todos los establecimientos. Y luego estaremos teniendo la actividad del día 21. Doctora, antes de decir, ¿qué tan garantizados es esta prueba de VIH y sífilis? Entonces, ¿al cuánto por ciento? ¿100% seguro esta prueba? Esta es una prueba rápida que tiene una especificidad de un 99. Es una prueba rápida, no estamos hablando de confirmación. Y luego, después de esta prueba, si la persona sale reactiva, se le va a mandar a Lima a la confirmación. Si de Lima viene confirmado, pues ya es un caso de VIH, un portador del virus del VIH, ¿verdad? Entonces, esta es una prueba, no es confirmatoria. Es muy importante. Es una prueba rápida. Es muy importante realizarse esta prueba, porque existen muchos casos ya en la provincia de Altamazonas y pues siguen en aumento. Y muchos quizás tienen este mal y no lo saben. Es muy importante realizarse. Sí, efectivamente, tenemos aproximadamente, este año hemos detectado ya unos 50 casos de casos de VIH. Y en todos estos años, porque desde el año 1989, que se da el primer caso acá en Yurimaguas, tenemos ya unos 611 casos de VIH en nuestra provincia. Es decir, que tenemos más o menos 6,100 portadores, o sea, personas que probablemente estén... Infectados. O sea, sean portadores del VIH, ¿no? Entonces, es importante porque, vamos, hay personas que aún no saben su diagnóstico. Quiere decir que de dos personas, uno de ellos no sabe su diagnóstico. Quiere decir, mucha población, aproximadamente, casi más de 6,000, aún no saben que están con... Son portadores del VIH. Por eso es importante hacerse esta prueba, porque tiene que la persona saber, y cuanto más rápido sepen, para que puedan acceder a los tratamientos oportunos, porque el tratamiento que tenemos actualmente en el programa TARGA, son tratamientos paliativos. ¿Qué significa esto? Que solamente va a disminuir o va a adormecer la proliferación del virus, el aumento del virus en el organismo. Más, no es un tratamiento curativo. Doctora, ahora, en estos casos que vienen manejando, ¿cuál es el porcentaje de infección, tanto de varones y mujeres? Lo que tenemos en mayor porcentaje son los varones, un 70%, y un 40%, y un 30% en mujeres. Y la población más afectada es la población joven. De 18 a 29 años tenemos 70%, y adolescentes, 16%. Adolescentes hablamos de 12 a 17 años. ¿De 12 a 17 años? Sí, también tenemos un 16%. Y de jóvenes de 18 a 29 tenemos un 70%. Quiere decir que en nuestra provincia la población más afectada son la población joven y adolescente. Bien, doctora, en todo caso la invitación que haría toda la población altamosalense a participar de estas pruebas gratuitas que se van a hacer en diferentes establecimientos y, sobre todo, celebrando el Día Mundial del SIDA. Sí, les invito a toda la población que acudan a los servicios de salud. Y también quiero hacer una invitación porque estamos haciendo el taller motivacional el día 29 de este mes a las 9 de la mañana en el saneamiento ambiental. Estamos haciendo un taller motivacional para la población clave. ¿Quiénes son la población clave? Son la población que tiene la opción sexual, HCH, llamados también más conocidos como homosexuales, trabajadoras sexuales. Por favor, les invito a venir a esta reunión, a este taller, donde vamos a hablar de muchos temas importantes que a ellos les va a favorecer de mucho para su salud. Y espero que acudan a este taller que vamos a hacer el día viernes. Y el día de mañana, 28, estamos haciendo un taller de realidad del VIH-SIDA a todas las autoridades, a todos los multisectorialmente, en la mesa multisectorial. Y la reunión va a ser en el Centro de Emergencia Mujer a partir de las 9 de la mañana. Entonces, un nutrido programación que tenemos y que finalmente vamos a también tener el taller acá con la población de los adolescentes. Igualmente, talleres con adolescentes que se viene haciendo. Y el día 2, que es el día lunes, estaremos haciendo con el personal de salud actividades aquí netamente preventivas.